Número 8 Lima es el jugador de River Plate, René Lima, 19 años Ahora te completo los datos Toque de Zabaleta, venía la Bessi ganando dentro del área Mala Bessi puede ganar, espera Vitti Espera Vitti, está Zabaleta, la sacan en la línea, está gol Barrientos Gol 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 de Argentina Lo marcó Barrientos en 5 minutos, tanta estuvo Argentina que alguna iban a meter De cabeza Barrientos, Argentina 1, Paraguay 0 Una buena jugada en profundidad, una historia repetida en los seleccionados juveniles Miren la cantidad de gente que llega acompañando al hombre que va a ir al fondo Estos son los centros que duelen, cuando vemos tantos que apenas cruzan la mitad los meten frontales Llegó el ex hombre de estudiantes de Buenos Aires al fondo, la metió atrás Si no es uno, otro, no pudo Barrientos, si este hombre que se le enganche En realidad que no había podido era Zabaleta, Barrientos llegaba por detrás Atira hacia adelante, viene buscando el balón, el número 9, Vitti la va a tener desde atrás Si es que puede alcanzarlo, el número 2 Quintana no puede, gana Vitti Enloquece por ahora, Vitti, tira para Barrientos, está girando solito a la Bessi Para el segundo, liquide dentro del área, está gol 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 de Argentina a la Bessi Llega el segundo a los 15 minutos de la primera parte, Argentina 2 Paraguay 0, lo hizo la Bessi Está marcando muy mal el equipo paraguayo Primero Quintana, que pierde una pelota que parecía tenía dominada Y después aquí, 4 con 1, mientras que llega el ex hombre de estudiantes de Buenos Aires solo Tiene los 7 metros 32 del arco para definir dónde ponerla Intenta achicar, Silva no lo logra Argentina despliega un fútbol de alto vuelo Frente a un equipo que no le da ningún tipo de resistencia Juega mejor el once de Tocali Y por eso está ganando Cuando corre en pocos minutos, ya 2 a 0 El lateral para Argentina, que gana 2 a 0 Argentina que estará en la Copa América Y usted lo tendrá por Texas Sport El torneo completo desde Perú Los enviados especiales para cubrir lo que pase con Argentina Todo el campeonato en realidad Aparecía presionando y no podía recuperar la pelota El número 11 Caray, la tira para la Bessi Presionaba el número 5 Martínez La corre Vitti Ahora defiende con 3 para Guay Martínez No, porque se atrasó un poquito Ah, si no, se armaba una La tiene Vitti, esperando la Bessi dentro del área Barrientos ya a cobrar Gol 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 de Argentina Otra vez Barrientos En 30 minutos de este primer tiempo Argentina 3 Paraguay 0 Lo hizo Barrientos Bueno, el video de este partido va a servir Para mostrar cómo no hay que marcar en el fondo Cómo hay que estar parado para recibir un equipo que toca la pelota como el argentino Otra vez va a llegar alguien libre y sin marca Miran la pelota los jugadores del seleccionado paraguayo Mirá Barrientos Tiene la chance de elegir el lugar Sí, no le da demasiado violento a la pelota Por eso pone el borde interno de su pie zurdo para acompañarla De esta manera la pelota aún no le da dirección Y menos violencia Aseguró el gol Argentina es mucho más que este 3 a 0 Está transformando Está confirmando en la red Lo que demuestra con el manejo de la pelota Nos queda una hora por delante Argentina ya gana 3 a 0 Zabaleta Va para Barrientos que marcó La va a dejar para Lima Metirá contra el área Zabaleta Se florea Argentina Zabaleta a colocar Es todo de Argentina Absolutamente todo Salida para Paraguay Y se animan algunos Por eso salen jugadas como esta Le podríamos reclamar a Zabaleta Que tenía a la vez abierto Como para descargar bien sobre la derecha Pero claro Balón Paraguay a medias Porque ya la tira la abierta para Barrientos Y Argentina va por más La tira Barrientos Busca perfil Tocó para Zabaleta Dentro del área Mago Y adentro del área Buscar el cuarto Ahí penal Penal para Argentina A los 32 minutos Argentina va por el cuarto Esto va a ser histórico Martínez A pesar de ser un amistoso Y eso que Paraguay se ha caracterizado Históricamente por defender bien Bueno Estos muchachos nacieron en la frontera Entonces Porque están marcando muy mal Pero están marcando mal Desde lo táctico Porque está mal parado El equipo en el fondo Quedan siempre 3 contra 1 Y además pierden Frente a la capacidad Del jugador argentino No le cobraban Lo que hizo anteriormente A Cardoso Ahora el que levanta por el aire Es Zabaleta La chance para Argentina ¿A dónde la tira Garay? Juevese, dele Derecha Izquierda, digo Remate al arco Gol 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 De Argentina El cuarto A los 33 Aparece Garay A la derecha No pudo nada El arquero paraguayo Silva No pudo evitar La cuarta caída Argentina 4 Paraguay 0 Se paró para patear Hacia ese lugar ¿Sí? Bueno, un éxito de Silva ¿No? Un acierto Por lo menos el arquero La adivinó La pelota le rebota Y se le mete por debajo Argentina hace lo que quiere Esta noche aquí En la paternal Y va por más Porque viene para Zabaleta Esperando Barrientos Mira Paraguay A no la ha dado Argentina gana 4 a 0 La pelota más atrás Para que la tenga El número 8 Lima La dejan para García Va recibiendo la pelota El jugador Barrientos La Belli Esperando Socio de Almerares En esta jugada Están los dos Adentro del área Agarró Messi Para pegarle al arco Toquecito Y al arco de Messi O le va a dar Bien cerrado Para complicar Almeda El arquero de Paraguay ¡Mobre carajo! ¡Mobre! La orden de Brasina Espera Vitti Dentro del área Mi candidato A ver Va Messi Se va cerrando ¡Gol! 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 De Argentina Llega el quinto A los 25 minutos De este segundo tiempo Lo mete Vitti De cabeza El ganado Argentina 5 Paraguay 0 Somos reiterativos Pero vuelve a ofrecer Ventajas Cuando la pelota Llega por arriba Paraguay Extraño En un equipo De este país Porque si algo Hacen bien Es rechazar De cabeza Argentina Busca con mucha gente Toma Hombre en zona La pelota Se desvía En un jugador Paraguayo Porque lo sobra Vitti Lo que pasa Que me parece Que la toca Vitti Se desvía En el paraguayo Y termina Dejando sin ninguna chance Almeida Argentina se lo propuso Cruzortidos Va saliendo Lima La va dejando para Messi De largo pasa Ruiz Insiste Messi Levanta la cabeza Pelota de gol Para Almerales Defina que estar Aquí sos picar Almerales Almerales A los 33 minutos De este segundo tiempo Argentina 6 Paraguay 0 Pelota notable De mesa Asistiendo Pelota de gol 6 a 0 Con Argentina Había intentado En un par de oportunidades Juega lejos De los delanteros Pero tiene como característica Meter este tipo de pases Bochinescos tal vez Entre los jugadores Del rival Aquí la aprovechan Muy bien Almerales Se imponía una gambeta Larga en esta jugada Dejando al arquero de lado Elige patear Le queda el rebote Y después Con 4 jugadores paraguayos En el área chica Define de esta manera El número 18 Del seleccionado argentino Talento Capacidad Buena definición Argentina Ha dado una demostración De fútbol Esta noche Aquí en la cancha De Argentina Y gana 6 a 0 Y va por más La pelota se va La viene buscando Pereira Y la Pérez Y el número 15 Formica la regaló Mejor dicho La entregó bien Para el número 16 García Que la regaló La tiene Messi Va Messi En cara Se la juega él Va Messi Defina que es un golazo Messi Defina que es un golazo Messi Golazos 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 de Argentina Messi La maniobra Que esperábamos La hizo Messi El hombre del Barcelona Que juega en Argentina Sub-20 Argentina 7 Paraguay 0 Me deja aplaudir Giral Brillante lo de Messi Esto es lo que estábamos esperando Lo dice Giral Tiene razón Y usted en su casa Y usted en su casa también Le gana en velocidad Maneja la pelota cerquita del cuerpo Nunca pierde contacto con la misma Cabeza levantada No lo pueden tocar Intentaron frenarlo con una falta Define con una carrera larga Sobre el arquero Estira la jugada Para definir con borde interno De pie zurdo Una jugada bárbara Una definición exquisita Promesas para la selección argentina Gol de Messi El hombre del Barcelona 7 a 0 Gana Argentina El tiro libre para Paraguay Que busca descontar El cabezazo del primer tiempo Una pelota cruzada Y el tiro libre Que hace un ratito veíamos Daban el palo Transformando en estéril La estirada de Champagne Almerárez ganando Almerárez por el octavo Almerárez por el octavo Almerárez Gol 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 El argentino del octavo Almerárez Número redondo Número par Argentina 8 Paraguay 0 En 42 minutos De este segundo tiempo Ventajas de todo tipo Buena definición de Almerárez Hay algo para destacar Más allá de todo lo que hemos dicho ya Del equipo De Hugo Tocali Bueno, lo mal que marca Paraguay Un ejemplo más Digo Lo han jugado en serio El partido de los muchachos Sin faltar el respeto al rival Sin sobrar la situación Intentando cada vez que tuvieron el manejo de la pelota Así se juega este deporte La definición de Almerárez El arquero que es testigo Privilegiado A cero Tuvimos dos de Almerárez Dos de Barrientos Lavesi Garay de penal Uno en contra De Pérez Y Messi El gran gol de la noche Para el 8 a 0 de Argentina Frente a Paraguay Claro, tenía que entrar Almerárez ¿No? Claro Sí, Messi también La dejan pasar Y se la tiene por el medio El número Porque